Seguimos con el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional que conoce la solicitud de apertura a juicio de fondo contra cuatro implicados acusados por las autoridades de extorsionar, prevaricación y de asociación de malhechores en perjuicio de contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. La acusación pesa contra los ingenieros Alejandro de los Santos, Joel Soriano, el abogado Julio Pérez Alejo y Juan Pérez. La defensa de algunos imputados han solicitado que se declare un auto de no alugar.